¡Buenos días! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3611 de hoy, 1 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte con una moto N-MAX, un Icon 13 Pro o un Play 5? Cómprala por 10 mil pesos en nuestros puntos de venta Gana. El número ganador es el 3, 1, 7, 4. Repito, el número ganador es el 3, 1, 7, 4. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que la antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!